Hola, mi nombre es Francisco Reyes, director de la Fundación FIDE Caja Canarias. Bueno, una institución que ha venido apoyando el desarrollo del tejido empresarial canario en los últimos 25 años. Entre nuestros objetivos ha estado también impulsar el espíritu emprendedor de Canarias. Contamos con los premios más longevos en esa modalidad de Canarias. Y bueno, este año cumplimos la 24 edición de estos premios en el que lo que hemos tratado es de visibilizar el talento emprendedor en Canarias. Y esto nos une con el objetivo de la octava feria del talento emprendedor de la Universidad de La Laguna, en el que también trata de apoyar y visibilizar ese talento emprendedor. Cuando nosotros tratamos de identificar ese talento, nos fijamos en el proyecto que se presenta, en el proyecto empresarial, pero sobre todo en las capacidades que demuestran las personas, los emprendedores, el equipo promotor de ese proyecto. Por supuesto, el proyecto tiene que tener un buen modelo de negocio en el que conecte bien la propuesta a valor que trata de hacer con el cliente, con la necesidad que se detecta en el cliente. Y si además es con un carácter innovador, pues eso tiene un plus en ese proyecto. Pero ya digo, es más importante la capacidad del equipo promotor, del equipo emprendedor, para sacar ese proyecto adelante, para que finalmente sea un proyecto viable y tenga éxito. Esa capacidad de entusiasmarse por el proyecto, de comprometerse, esa capacidad de resiliencia cuando ese proyecto en su fase de desarrollo no va bien y hay que pivotar, pues aprender de esos errores y conseguir superarlos y salir triunfantes de ese proceso. Son, ya digo, capacidades importantes que intentamos identificar. El premio que damos en este caso desde la Fundación FIDE Caja Canarias sería formación, derecho a cuatro cursos de nuestro catálogo formativo, que lo que hacemos también es apoyar el desarrollo de esas capacidades del equipo emprendedor a través de la formación, que es una vía que entendemos que es el camino a seguir. Esperamos que tengan suerte en esta feria. Muchas gracias.